¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Un gusto saludarles por acá en un nuevo vídeo en el canal de youtube y hoy con una compañía con mi hijo Jeremías. ¡Saluda Jerem! ¡Hola! Estamos por acá en el Centro Comercial Avenida de Chile. Algo así. Yo sé que es chile pero no es picante. Pero lo bueno es que es bonito, es agradable. Miren, miren, miren cómo es. Mi hijo dice que es pequeño pero yo lo veo bien, chévere. Por allá hay, no sé si se ve, hay una señora con un violín y toca allí para amenizar la música en el lugar. Y bueno, yo quería hacer este vídeo corto pero conciso, al grano, para dejarles un mensaje, ¿no? Saben que a mí me encanta compartir información, compartir, bueno, mi experiencia, mi vida, lo que voy haciendo, mi día a día en Instagram. Si no me sigues en Instagram, te lo estás perdiendo. Yo estoy compartiendo de todo. Estoy subiendo lo que como, estoy subiendo lo que entreno, estoy subiendo, bueno, mi día a día. Lo que yo hago en mi día a día y cosas bien interesantes y, bueno, voy haciendo anuncios y voy haciendo cosas interesantes por allá. Pero este vídeo sí quería hacerlo para contarles acerca de algo, un tema que me parece súper importante y es que nosotros no podemos escapar a las leyes universales. Existen leyes que sí o sí rigen este mundo, rigen este planeta, funcionan en todo momento, a todo lugar, tú crees en ellas o no, las conozcas o no, están funcionando constantemente. Y una de esas grandes leyes es la ley de causa y efecto. Nosotros no sé por qué motivo pensamos que podemos obtener cosas sin haber creado o puesto la causa, ¿sí? Queremos efectos, queremos resultados sin haber puesto el trabajo primero. Es como decir que mi hijo que juega fútbol quiera meter un gol sin darle una patada a la pelota. ¿Será que va a entrar el gol hecho por ti? No, porque no le peguen. Exactamente. Entonces, primero, la causa sería que tú le des con tu pie al balón en dirección a la portería y después de haber hecho esa acción, ahí sí viene el resultado que sería el gol. Gol. Y a celebrar como cristiano porque mi hijo es fan de cristiano. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es una causa que está creando efectos y resultados en nuestra vida. Y bueno, he escuchado muchos mentores recientemente y muchos de ellos y bueno, uno de ellos en específico que es Yados, que ya se los he comentado, una persona que ha logrado cosas impresionantes. Realmente enseña unas verdades muy buenas y entre ellas dice que no esperes recibir nada si tú no estás dando nada. No esperes tener resultados si tú no estás poniendo el trabajo. Si no estás haciendo lo que tienes que hacer en tu día a día. Nosotros tenemos que crear algo llamado un karma positivo. El karma positivo es que yo hago acciones positivas, buenas, que beneficien mi vida, que beneficien lo que yo hago o a otras personas. Y así yo voy a poder recibir también del universo bendiciones y cosas positivas. Si yo por el contrario me dejo llevar por la pereza, no hago nada, soy inconstante con las cosas que generalmente hago, si yo soy irresponsable, si yo falto a mi palabra, si yo ofendo a las personas, si yo hago mal a otros, ahí viene que estoy haciendo, estoy acumulando algo llamado deuda cárnica, que eso tarde o temprano se te va a devolver y de algún modo no vas a salir adelante, no vas a prosperar, mira. Y eso es una realidad, eso tú lo puedes analizar en tu propia vida. Observa en tu vida. Si tienes cosas pendientes con personas, no has pedido perdón, no has perdonado, te andas liando con todo el mundo, ¿cómo te va en tu vida? Eso no es necesario que hagamos un ejemplo muy exhausto. Simplemente revisa tu vida. Los resultados que estás teniendo es porque realmente la gente no tiene resultados porque es muy egoísta, porque no hace nada por los demás, solo está pensando en sí mismo. Además, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos pensando en nosotros mismos y no en los demás. Y bueno, tomando en cuenta esa enseñanza, ese aprendizaje acerca de la ley kármica, cósmica, universal, como tú la quieras llamar, la ley incluso de dar y recibir, la ley de karma, causa y efecto, como tú la quieras llamar. Primero tienes que dar para poder recibir. No vas a recibir nada si no has dado nada. Tienes que empezar a dar. No solamente dar dinero a otras personas, no solamente dar algo material a otro, dar de tu tiempo, dar de tu talento, dar de tu conocimiento a otros. Y si es sin esperar nada a cambio, mejor todavía. ¿Por qué? Porque a la final el universo va a quedar en deuda contigo. No tú con el universo, sino el universo contigo. Dios contigo. Ayer estábamos trabajando en Rappi y resulta que un pedido que íbamos a entregar, cuando llegamos al sitio para entregarlo, el cliente escribió en el chat, ¿sabes qué? Ya no quiero el pedido, por favor quédense con él y que lo disfruten. Nosotros nos quedamos así como que, ¿what? ¿What the fuck? ¿Cómo así que nos quedemos con él? ¿Será que el señor se molestó? Porque no sé, nos tardamos, llegamos tarde, qué sé yo. Y le escribimos y él nos dijo, no, no estoy molesto, no pasó nada, simplemente quiero obsequiarles ese pedido. Fíjense cómo esa persona está creando un karma positivo, si está poniendo al universo en deuda con él, o quizás él siente que algo hizo mal y está limpiando ese karma, haciendo una acción buena por otra. Lo cual también es muy valioso y muy positivo, porque pone en funcionamiento la ley de dar y recibir, de la causa y efecto, para recibir beneficios también para su propia vida. Entonces, nosotros, bueno, le dimos las gracias y no sé qué. Y bueno, el pedido era unos pollos de frisbee, una empresa de acá de Colombia de pollo asado, pollos fritos. Y sí, estaban ricos, deliciosos, hoy eso fue el almuerzo de hoy. Y fíjense qué bonito cómo nosotros también, de alguna manera, algo estamos haciendo bien, que recibimos también esa bendición del universo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Poniendo el trabajo, poniendo la disciplina. Ustedes han estado viendo en mi canal o en mis redes sociales, si me siguen en Instagram, vuelvo y repito, sígueme, arroba henrineoficial, en TikTok también, ahorita te voy a decir para qué me vas a seguir en TikTok. Estamos poniendo, estamos poniendo el trabajo, estamos poniendo la disciplina, estamos levantando y dejando de ser unos fucking vagos. Mira, la mayoría de la gente es un fucking vago. Henry, pero yo trabajo y me voy todos los días a las seis de la mañana a mi trabajo. Sí, pero lo haces obligado porque si no, no comes. No estás haciendo algo porque realmente te estás esforzando para hacer cada día mejor. No te estás parando a las cinco de la mañana para autoeducarte, para ir a un gimnasio, para mejorarte a ti mismo como ser humano, como persona, tu físico, tu mente. Generalmente lo hacemos es porque nos toca ir a trabajar y punto. Y luego llegamos a casa y lo que hacemos es ver Netflix y ver moverías en las redes sociales. Las redes sociales, mira, son una mina de formación. Tú te puedes formar en lo que tú quieras prácticamente. Si uno quisiera, no sé, mi hijo que es experto también en eso, ¿sabe, no? ¿Qué no se puede aprender en internet, en YouTube? Cualquier cosa. Si tú quieres saber cómo hacer, no sé, una página web, una aplicación. Si tú quieres saber cómo desbloquear algo. Eso lo consigues en internet, eso lo consigues en cualquier red social. Entonces, úsala para eso. Úsala para eso. Pon el trabajo. Pon al universo que más bien diga, wow, me siento orgulloso a esta persona y le voy a dar más bendiciones porque está poniendo el trabajo, se está esforzando. Está poniendo perseverancia. El libro de Napoleon Hill dice, es como si hubiese un guía oculto que cuando tú pones la perseverancia, él te va forjando, te va poniendo pruebas, pero luego te va dando recompensas por lo que estás haciendo bien por ti y por los demás. Es más, el mejor acto de generosidad con el mundo es tú convertirte en tu mejor versión, porque para eso nos venimos. Entonces, tomando en cuenta todo esto, señores, espero que les haya llegado ese mensaje porque a mí de verdad me está cambiando la vida. Yo, ustedes saben, bueno, les he comentado en este canal. Si no, si aún has llegado por primera vez a este video, entonces te invito a seguirme, a suscribirte para que siga viendo toda la información. Estoy documentando lo que sería mi transformación, mi transformación mental, física, emocional, bueno, todo. Y en TikTok acabo de tomar una decisión. A partir de hoy, ya empecé hoy, voy a estar haciendo live, es decir, en vivos, por TikTok, directos, por TikTok, donde voy a mostrar mi rutina de round 2, que generalmente es el round 2. El round 1 mío del día es ir al gym. Lo hago generalmente a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media estoy yéndome al gym. Todas las mañanas, excepto los domingos, que es el día de descanso. Pero todos los días estoy haciendo mis fucking burpees. Es decir, hago mis ejercicios. Los domingos mi hijo me acompaña, todo eso documentado en Instagram. Pero ahora en TikTok voy a grabar en vivo, voy a hacer un directo mientras los hago. Y además le agrego unos 2 ejercicios adicionales para que sea tipo cardio, cardio intermedio, no tan fuerte, para que cualquier persona lo pueda hacer. ¿Con qué motivo hago esto? Número 1, para mostrarte mi proceso, para que quede documentado. Número 2, para inspirar a aquella persona que de repente está pensando en hacer eso, pero no consigue la motivación, no consigue la inspiración. Y quizás al verme, que yo todos los días lo voy a hacer, porque no estoy fallando. Llevo día 39, ¿no hijo? Llevo 39 días sin fallar, todos los días haciendo mis burpees, mejorando mi físico, mejorando mi cuerpo, mejorando mi actitud cardiovascular. Bueno, yo tenía una fucking panza. De vez en cuando me ha salido en el coalfondo y me salió más fea todavía. Tengo hasta una foto por allí. Pero yo he sido como que engordo porque he comido mal, pero la mayoría de mi cuerpo está como flaco, nada más engordo la panza. Entonces estoy trabajando para mejorar mi cuerpo. Y voy a documentar eso y lo voy a transmitir en vivo, en directo, por TikTok todos los días. Hoy lo hice a las 10 y 40 de la mañana, más o menos en ese horario lo voy a estar haciendo. Entonces en segundo lugar dije, voy a inspirar. Alguien de repente está pensándolo, está dudando, ¿será qué hago? Me da pereza y de repente ve un directo mío y dice, sí, lo voy a hacer. Si este loquito, este muchacho allá, Henry Neo, está haciendo eso, yo también lo quiero hacer. Entonces allí estaría inspirando. Y número tres, por si tú lo quieres hacer conmigo, qué chévere sería que me acompañes en ese proceso de transformación. Y tú también aproveches para empezar a transformar tu cuerpo y mejorar tu actitud física. Bueno, por ahí está sonando como una sirena. No sabemos si son ambulancias, policías, Batman. ¿Qué será? ¿Qué está pasando por ahí? O las tres. Esa es la invitación. Sígueme en TikTok, arroba Henry Neo oficial. Y voy a estar haciendo esos directos para inspirarte, para compartir mi proceso y para si tú quieres, puedas comenzar a hacer esos ejercicios conmigo. Te voy mostrando los tres ejercicios que voy a hacer. Siempre van a estar los burpees, más dos ejercicios más. Y bueno, los haces conmigo y hacemos ejercicios juntos. Sería algo chévere, interesante, inspirador, motivador. Y vamos creando una tribu, un grupo, una comunidad de personas que sí o sí no comemos excusas. Que vamos a empezar a sanarnos de esa inconstancia e indisciplina que la mayoría de las personas tienen, de procrastinación. Que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Nosotros vamos a romper con eso y vamos a demostrar que sí se puede. Y si tú eres de esos campeones y campeonas que quiere demostrar eso al mundo, entonces únete conmigo en esos directos que voy a estar haciendo en TikTok. Estamos buscando un... Ah, aquí no tengo el micrófono, no sé si me escuchan bien, pero bueno. Estamos buscando a ver si había McDonald's en el centro comercial. No había. Y nos asomamos por la calle, ¿y de adivina qué? ¿Dónde está Argo? Tampoco. Nada más está Argo y ¿qué más? Juan Valdez. Juan Valdez. Pero muy raro. A ver McDonald's por acá, en esta zona. ¿Quién sabe dónde quedó ese McDonald's? Bueno, ahora vamos a la capilla donde yo suelo cantar los miércoles. Como ya les conté en un video donde hablé de mis dos trabajos. Entonces, bueno, hoy cuento con la dicha de que mi hijo me está acompañando. Se comió una barquillita por ahí, estaba rica, ¿verdad? Aquí en Colombia le dicen conos, creo. Sí, conos. Aquí le dicen conos. Aquí le dicen conos. Pero en Venezuela le decimos barquillas. ¿Vainilla? Vainilla es el sabio. La gramiera de sabio de vainilla, sí. ¿Vainilla es el sabio? No, bueno, pero tiene chocolate. Bueno, esta es la capilla. Esa que está allá atrás. Así que ya llegamos. Ahí está. Let's go, baby. Mujeres, ¿qué le quieres ir a mis gladiadores que me escuchan y mis campeones? Sin pensar, sin pensar. Que sigan los consejos de mi papá y sean campeones y no se dejen llevar por la pereza. Eso. Chocala ahí. Tremendas palabras, papá. Así que muy bien. Está listo, mi gente. Bueno, que Dios me los bendiga. Éxitos totales. Y nos vemos en un siguiente videazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!